Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien porque yo estoy súper feliz. Mi nombre es Jace Madrid, que era para las personas que no me conozcan. Yo he estado esperando tanto este momento, tanto, pero tanto y este momento que les voy a contar esta historia muy corta. Mi cabello es bien, nunca en mi vida me lo he pintado, ni nunca en mi vida me lo voy a pintar con tintes permanentes. No. Pues salió ser que yo estaba en la cama comiendo con Flay, y en una novelita, desde el momento salió un anuncio de L'Oréal Paris y pues salió este tinte nuevo que se llama Colorista, que es este que está apareciendo por aquí, este. Y pues la muchacha me está hablando en el anuncio, salió diciendo que se va en dos semanas o en cuatro de laves el cabello y pues a mí me interesa. Bueno, yo estaba buscando un tinte así, que si fuera en semanas o en un mes, no que se quedara todo el tiempo hasta varios años, pero no. Y pues mi gente, me encantó, lo compré. Y pues he buscado información antes de comprarlo de este tinte y pues vienen muchos colores que son para pelo rubio y para pelo oscuro. Y pues en este caso les voy a estar enseñando todos los colores que existen de coloristas que van a estar apareciendo por aquí, que los que están aquí son de pelo rubio y los que están acá son de pelo oscuro o pelo castaño como mi cabello. Entonces yo escogí de pelo castaño, o sea, pelo oscuro, los colores estos intensos que vienen siendo los que están aquí. Yo escogí el que es como un violetita que sale la muchacha de pelo rizo, pero viene siendo como un color rubio, viene quedando en el pelo. Entonces cogí también este color azul, que es como un azul aqua y queda bien lindo. Me encanta como queda. Y pues esto se lo recomiendo a las personas que tengan el pelo oscuro porque se ven brutales. Y si se lo echas en el pelo rubio queda mejor todavía, brutal, brutal, brutal. Bueno, estos tintes para cabello oscuro se los recomiendo que pongan, se los dejen en el cabello como 45 minutos. Se los recomiendo. En el cabello rubio se supone que sean, no sé si es las mismas intrusiones que tengan estos, pero si son 30, pues se lo pueden dejar como 5 minutos más, que vienen siendo 35 minutos, para esas personas que tienen el pelo más intenso al color pastel. Pero si lo quieren clarito, lo pueden dejar en 30 o en 25 minutos. Y nada, mi gente, a la vez que se echen el tinte en el cabello, como ustedes lo deseen, como quiso, como todo el pelo, de aquí para abajo, pues esperan los minutos que sean deseados y después se meten al baño y se lo lavan. Una cosa, no se echen shampoo ni condicionador, solamente enjuaguen el cabello y ya, fin al cabo. Y después se secan el pelo, se lo planchan o como ustedes quieran, pónganse 12 caninas y se van andando por ahí y muevan el pelo, que eso es por ellos. Mi gente, y si quieren saber si funciona o no funciona, no se despeguen del video. Así que nos vemos, ya me pido. Un cosito que se me olvidó de decirle antes que empiece el video. Pónganse una camisa que no usen, una camisa que ya es vieja o que la vayan a botar, porque eso mancha, eso como un tinte en el cabello, pues también tengan cuidado con la piel porque se puede manchar y las manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!